Seguimos con este árbol, este es un informe para nuestro gestor ambiental de Torrejo Espino Hurtado. Este árbol que hace un mes precisamente se cayó, mire la señora Bavarrera ahí al lado, pasan la gente, pasan las motos, pasan los niños, y en cualquier momento se puede caer otro pedazo de árbol, porque este ya, estos son parte de ese árbol que se cayó hace un mes, que se le ha anunciado el DASMA y el DASMA que llega aquí a tumbar el resto del árbol para evitar una desgracia, para evitar un problema acá en Siloé, sobre todo en los partidos de fútbol, que se reúne mucha gente aquí, para eso se hizo esta gradería, y el DASMA no ha querido nada a cortar el resto del árbol que queda para evitar una desgracia. Dejamos constancia pues de este árbol que pone en riesgo a la comunidad de este sector, en la comunidad deportiva también, y está totalmente seco, ustedes pueden observar ahí la cantidad de troncos, que hace un mes cayeron, por ahí ya acabó de pasar una añada que dijo que ayer le caí un pedazo. SOS por este árbol, SOS para que el DASMA, le insistimos, venga y lo corte, definitivamente para evitar una desgracia, para evitar heridos, para evitar posibles muertos, ojalá eso no ocurra, pero eso es lo que va a suceder aquí, este árbol está ubicado al frente del 1042, o sea, está la calle 10 oeste con llamada 52, el barrio Venezuela, Comuna 20, más conocida como Siroé, estamos al frente del embalse, al frente de la cancha del torneo de Pachito, seguido pues con esta denuncia sobre este árbol seco que se debe cortar.